Jamás que me levanto y veo que a mi lado estás Me siento derogado, me siento aniquilado Aniquilado si no estás, tú controlas toda mi verdad Todo lo que está de mal Tus ojos me llenan bien, tu mente, el sol y tu boca me hablan Del amor y del corazón, tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es como tú, que delante mi corazón Y es por ti, que brillan mis ojos hoy Y es por ti, que he vuelto a hablar de amor Y es por ti, que calma mi dolor Cada vez que yo te busco y lo que puedo aun haría Me siento vagabundo, perdido por el mundo Desordenado si no estás, como mueve esto mi felicidad Todo lo que está de mal Tus ojos me llenan bien, tu mente, el sol y tu boca me hablan Del amor y del corazón Y es por ti, que delante mi corazón Y es por ti, que delante mi corazón Y es por ti, que delante mi corazón Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás Y es por ti, que delante mi corazón Y es por ti, que delante mi corazón Y es por ti, que delante mi corazón Y es por ti que vuelto a hablar de amor Y es por ti que brilla mis ojos hoy Y es por ti que calma mi dolor Y es por ti Y es por ti